El amor jamás envejece, el amor madura, de tal manera que es este amor el que lo sostiene en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte no separe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias